para muchas futuras generaciones. Vemos este proyecto como un elemento esencial, no sólo para el desarrollo de Panamá, sino del resto de América Latina, y queremos ser parte de este equipo que lo convierta en una realidad. No hay duda que la colaboración mutua con el gobierno, con el sector privado, junto con el liderazgo de London and Regional Panamá como desarrolladores maestros, Panamá Pacífico se convertirá en uno de los proyectos íconos de América Latina. Estamos seguros de que Panamá Pacífico será un proyecto de clase mundial, que sobrepasará sus propios objetivos y se convertirá en un ícono de la región, un modelo global para el desarrollo sostenible de logística, negocios, residencias y turismo. Esta es la visión de Panamá que nos motiva. Estamos muy orgullosos de ser parte del presente y de ser parte de ese gran futuro. Hoy celebramos una fecha muy importante en la historia de este proyecto, contribuyendo inmensamente al crecimiento continuo de Panamá en la plataforma mundial. Estamos honrados de que cada uno de ustedes, excelentísimo señor presidente Torrijos, doctor Miguel Claré, líderes comunitarios, honorables invitados, el equipo de la Agencia Especial Económica y todo nuestro equipo en London and Region al Panamá nos hayan acompañado para este emocionante momento. Muchas gracias y bienvenidos. Señoras y señores, a continuación escucharemos las palabras, el saludo que da el excelentísimo señor Martín Torrijos Espino, presidente de la República de Panamá. Buenos días, amigos de London Regional, miembros de la Junta Directiva de Panamá Pacífico. Realmente es muy emocionante en un momento de turbulencia económica mundial que Panamá, como mencionaba el señor Livingston, pueda lanzar un proyecto de la magnitud que se lanza en el día de hoy. Estoy seguro que esta confianza de los inversionistas panameños y extranjeros en nuestro país denota que Panamá es un país con futuro, con perspectivas de desarrollo y con gente que con trabajo, atrayendo inversiones, generarán futuros puestos de empleo que nos permitirán a Panamá, en un mundo de mucha incertidumbre económica, ser una luz de certeza y de crecimiento económico en la región. Gracias por la confianza en el país y felicidades por este gran día. Gracias. Señoras y señores, luego de escuchar las palabras por parte del señor presidente, vamos a invitar a todos los presentes a pasar a la parte exterior de este... Gracias. 1, 1, 2, sí, sí, probando. Gracias.